La Asociación de Trabajadores de la Educación ha emitido un comunicado diciendo que usted ha faltado la palabra porque no los convocó antes del 29 de diciembre que es hoy a una discusión paritaria. No, nunca había una convocatoria formal, era una de las posibilidades como para seguir hablando, pero digamos no hay ningún tema urgente que amerite discutir ahora en paritaria, es decir, todavía estamos en receso escolar, no hay ningún tema urgente, así que por lo tanto no veo la gravedad de la situación. ¿Pero no se comprometió usted en esa reunión que tuvieron hace algunos días? No, fue una de las tantas cosas que se quedaron en seguir evaluando, el tema de la escuela media, el tema de qué pasaba con la reforma educativa, se analizó también el proyecto de ley que estaba en la legislatura, la modificación de un decreto de suspensión de clases, pero todos temas que no había una fecha como para evaluarla y que podía ser en diciembre, como podía ser en enero, como podía ser en febrero. Lo que dijeron desde UNTER es que se pone en peligro el inicio de clases y no hay una conversación paritaria antes del inicio de clases. No, pero es que la va a haber, la va a haber con todos los trabajadores públicos, estimamos que entre el 10 y el 15 de febrero, es decir, todos sabemos que en febrero el gobierno discute y negocia salario con todos los gremios estatales, así que habrá una convocatoria en esa fecha para todos los gremios estatales. ¿Cuándo va a comenzar el cronograma del pago de los gremios? No lo tenemos todavía, probablemente empecemos entre el día 9 y el día 12, 9 y 13, seguramente vamos a estar pagando en esa fecha.